Bienvenidos al Festival VoxFan 2023, mi nombre es Miriam Juan y yo soy Miriam Pérez y estamos orgullosos de darle la bienvenida al debut de VoxFan Puerto Rico. Somos la más reciente edición de VoxFan Network, donde la misión es presentar mujeres artistas y agentes de cambio de todas las naciones y territorios ocupados del mundo. En este primer evento tenemos el placer y el honor de entrevistar al artista visual y ambientalista Marisol Torroya. Gracias por acompañarnos. Marisol Torroya nace en San Juan, Puerto Rico en el 1966. Comienza estudios formales de arte con el artista y profesor Frank Servoni en su taller de Santurce. En el 1982 se gradúa Magna Cum Laude con bachillerato en pintura de la Escuela de Artes Plásticas de San Juan, con el pintor Domingo García como mentor académico. Desde el 1997 trabaja como maestra de arte en Puerto Rico con Eric Inuán, donde adquiere diversos premios como artista y educadora. Ha expuesto su trabajo en importantes museos y galerías en Puerto Rico y en varios espacios culturales en Estados Unidos. Activamente se desempeña como directora y maestra de arte en su recién abierto espacio Rincón Art Studio. En el 2021 Marisol fue en Guadalbarte en la lucha para preservar el área de anidaje del Carey en una de las playas de Rincón y luchó contra la construcción desmedida que afectaba el ecosistema. Vamos a darle la bienvenida a Marisol Torroya. Saludos a toda la comunidad de Vox Pem. Mi nombre es Marisol Torroya. Resido en Rincón Puerto Rico y hace más de 30 años que soy artista plástica. Me gradué de la Escuela de Artes Plásticas del Instituto de Cultura en el 1992. Y desde ese momento pues he estado practicando el arte. Durante los últimos años he estado bien activa con las luchas comunitarias en Puerto Rico. De hecho, desde que llegué a Puerto Rico, primero trabajando con el grupo Cómplices en el Arte y donde estábamos tratando de crear conciencia acerca de nuestros próceres, especialmente el prócer número uno de Puerto Rico, que fue Don Pedro Alvizucampo. Y también estuve con Amigos del Mar tratando de rescatar un espacio que últimamente se perdió en Carolina. Aparte de eso, también trabajé con el grupo Rescatando Torrecilla Abajo. Es un grupo comunitario que se dedica al rescate también de un espacio, una laguna, que se usa ahora para los pescadores y para los niños, donde se celebran actividades en Navidades y se recaudan fondos para una comunidad que está bien necesitada. Allí vi talleres con una galería que existía en ese momento, Galería Bohemia. Pues en estos últimos años, desde que llegué al rincón, pues he estado involucrada con el rescate de espacios críticos, de hábitats en peligro de extinción, como lo fue pues el de Sol y Playa, y el rescate de la Cueva de las Golondrinas en Aguadilla. He visto en tu currículo que tú has trabajado con una inmensa cantidad de artistas plásticos reconocidos en Puerto Rico. ¿Cuál de ellos es el más que te ha impactado y por qué? Bueno, uno de los artistas que más me ha impactado fue con el que obtuve el honor de trabajar, fue con Elisame Escobar, él hizo una serie de pinturas donde cuadriculaba el espacio pictórico para que los diferentes artistas pues llenaran ese espacio y él hizo varias campañas, una fue para la liberación de Oscar López y se presentó esa obra en diferentes espacios, la trabajamos en el Festival Claridad, y fue pues algo que se hizo desinteresadamente, obviamente para ayudar a una persona, ¿verdad?, envejeciente que llevaba muchos años en la cárcel y que ya era hora de que volviera a la isla. Tenemos conocimiento de que estás trabajando en una nueva exposición, ¿nos podrías hablar sobre esa exposición? Sí, hace más de dos años atrás, cuando estaba pues en plena lucha para el rescate de sol y playa, ¿verdad?, en la playa Los Almendros, pues en ese interín yo tenía ya un espacio que se me había presentado para hacer mi próxima exposición solo show, y pues por estar tan envuelta con la lucha pues no pude hacer esa, no me pude dedicar a hacer esa exposición. Así que hicimos la exposición de Las Playas Son del Pueblo, que fue un colectivo, y fue pues para más bien hacer hincapié en lo que estaba sucediendo en sol y playa, y luego de ahí pues, y con las obras que había hecho antes, pues he estado trabajando en este nuevo tema que se llama Las Hadas Salvando el Caribe, y tiene que ver específicamente con nuestra necesidad, la urgencia que hay de crear conciencia para rescatar, pues nuestros espacios costeros específicamente, como lo es en Aguadilla, la Cueva de las Colondrinas, los Almendros, Sol y Playa, Salinas, ahora también tenemos La Parguera, está pasando a través de todo Puerto Rico, Lusquillo, y nosotros somos una isla que fuimos afectados de una manera bien significativa durante el huracán Categoría 5, María, y donde tenemos todavía muchas estructuras en el agua, que nunca se recuperó ese espacio, y los seguros subieron, o sea, hubo una serie de consecuencias que han sido nefastas para toda la población, y para nuestra calidad de vida. Así que esta exposición recoge todos esos sentidos, y todos esos pensamientos, y mi inquietud de que necesitamos fuerzas casi sobrenaturales para cambiar el paradigma. Una de las cosas que nosotros hemos notado es que en todas estas organizaciones o fundaciones, los directivos son de hombres, y otra de las cosas, muchas de las galerías que se hacen, están casi siempre, el artista es hombre. ¿Cómo tú entiendes que la mujer, que hay muchísimas artistas mujeres, deben empezar a abrirse camino, y qué tú como artista puedes hacer para abrir ese camino de las futuras generaciones que vienen detrás de ti? Bueno, sí, he tenido pues el placer, ¿verdad?, de haber podido trabajar también con artistas puertorriqueñas, especialmente Carmen Mujica, que nos llevó, me llevó como panelista a St. Croix, era una exposición de mujeres en el museo allí, y precisamente Gorilla Girls, que es un grupo que radica en Nueva York, estaban presentes. Ellas todavía están haciendo la campaña de tratar de empoderar a las mujeres y darle más visibilidad en el campo de las artes, porque ha sido un campo que desde el principio, desde sus inicios, pues estaba limitado y las mujeres prácticamente no podían participar, y al igual que las escritoras, tenían que usar seudónimos, no podían, no tenían las plataformas, ¿verdad?, como ahora, que hay, pues sí, hemos adelantado bastante, pero todavía queda ese rezago, y todavía necesitamos mucho para lograr. En ese aspecto, pues, creo que son bien importantes los museos nacionales, los museos que se dedican a arte de mujeres per se, al igual que el movimiento afroamericano, ha estado cogiendo impulso y afrontillano para darle más visibilidad a los artistas, pues, de afrodescendencia. Al igual necesitamos un museo en Puerto Rico que se dedique al arte para visibilizar a la mujer artista, porque por muchos años, pues, se nos ha denegado esos espacios. Además de exponer en Puerto Rico, tú has tenido la oportunidad de exponer en otros sitios fuera de la isla. Sí, durante, pues, más de 25 años me dediqué a la educación, trabajando con niños de la ciudad, ciudades impactadas por la pobreza y por las gangas. En ese interín, tuve la oportunidad de participar en diferentes ferias de arte en Connecticut, y entonces en Newark, tuve la oportunidad de participar en Robson Gallery con un grupo de maestros dedicados, pues, a rescatar nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, y entonces, pues, era un grupo de maestros con sus estudiantes, y el tema era la afrodescendencia y, pues, el empoderamiento de estas comunidades marginadas. Bueno, te damos las gracias por tu tiempo, pero queremos terminar con esta pregunta. ¿Qué tú le dirías al mundo, ya que esta grabación va a estar en Boston, sobre tú como puertorriqueña y artista, ¿qué tú quieres que el mundo sepa de ti, y sepa de la isla, y sepa de las mujeres artistas puertorriqueñas? Me gustaría que el mundo supiera que Puerto Rico es, aunque es una islita muy pequeña, somos personas con mucho corazón y mucha determinación, que estamos en una encrucijada, al ser una isla, por la situación del cambio climático específicamente, y como nuestros gobiernos actuales han estado actuando, que ha sido, pues, básicamente a favor de los grandes intereses, y mucho menos a favor de la población normal, ¿verdad?, y común. Puerto Rico hay un alto grado de pobreza, pero no es pobreza espiritual, ni es pobreza de talento, somos bien talentosos, tenemos mucho que dar al mundo, y creo que en este momento tenemos que comenzar a expandir, y a salir fuera de Puerto Rico, y a proyectarnos en otras arenas, para que se sepa lo que está sucediendo aquí actualmente, y nuestra necesidad de descolonización. Pues, te damos las gracias desde BuzzFund, Puerto Rico, así que esperamos, te deseamos mucho éxito en tu nueva exposición, y te veremos por ahí. Gracias. 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 Gracias.